Hola mi bonita gente de YouTube, aquí tengo unas piernas de pollo, las voy a poner a hervir para tirarles el agua y les regreso agua limpia y pues ya les voy a decir como voy a hacer este rico pollo. Aquí ponemos el agua y dejamos hervir. Ahorita ya es tiempo de enjuagar el pollo, tirarle esta agua y ponerle agua limpia. Aquí ya tengo el pollo bien enjuagado y le quité la piel. Ponemos agua para ponerlo a cocer por media hora. Un pedazo de cebolla, dos ajos, hierbabuena y vamos a poner sal. Dejamos cocer por la media hora que les he dicho y ya luego les diré lo que sigue. Aquí ya puse aceite a calentar y voy a poner tres tazas de arroz a que quede bien doradito. Aquí lo vamos a dorar. El pollo también ya está listo para este, ya después de media hora, este voy a agarrar aquí del mismo caldo. Aquí con el vapor casi no se mira. Aquí tengo la mitad de un chile este de un bell pepper, pero es del rojo. Tengo la mitad, un cuarto de cebolla, tengo dos ajos y cuatro jitomates. Los voy a este a moler con seis tazas de caldo del mismo pollo donde lo he cocido. Aquí ponemos todos los jitomates. El bell pepper, el rojo, lo pongo para que le dé un poco de sabor y también este color. Aquí tengo cuatro tazas y le voy a poner dos más. Tengo dos tazas más y vamos a moler. Voy a agregar un poquito de comino. Aquí ya agregué el pollo. Voy a agregar este aquí en lo licuado. Ahorita voy a rectificar de sal. Y lo voy a dejar cocer este por 15 minutos. Ya va a estar lista esta ricura. Le voy a poner poquitita sal solamente, casi no le hace falta. Poquita solamente. Y vamos a dejar este cocinar. Tapamos ya ahorita que está hirviendo a fuego alto. Le voy a bajar a fuego bajito. Y se deja cocinar. Aquí estamos este dejando cocinar este rico pollo. Cuando estábamos chiquillos mi mamá nos hacía este rico pollo, este nombre. Nos necesitaba este, este pollo con arroz. Y es muy fácil y económico. Ahí tapamos. El arroz con pollo está listo. Miren qué bonito quedó. Bien bonito que ha quedado. Espero hagan la receta. Es una receta muy sabrosa. Como les he contado, mi mamá nos los hacía cuando estábamos este, chiquitos. Y no hombre, nos encantaba este arroz. Ya lo único que queda ahorita, miren. Es hervirlo. Tengo el pollo ya servido. Para disfrutarlo, servirnos un buen plato. Pues aquí probando el arroz con pollo. Muy sabroso. Mmm. Está delicioso. Se lo recomiendo que lo preparen. Y pues este, gracias por ver mis videos. Y hasta la próxima. Bye. Listo el arroz con pollo, miren. Prepárenlo y les va a gustar. Está muy riquísimo. Bueno, pues este, síganse suscribiendo a mi canal, a Cocina de Delia. Y hasta la próxima. Ahí está. Bye.